Música Un día especial, espectacular, la presentación de una nueva fragancia de Givenchy una vez más con la convocatoria excelente de nuestras clientas que nos acompañan en todos estos movimientos que hacemos aquí en el negocio ¿Cómo fue la noche? Fue una noche mágica, una noche especial donde viene gente, las capacitadoras internacionales de la marca a contarnos la historia de las fragancias, la historia de todo lo que significa la creación de un perfume y lo que significa esta nueva fragancia que estamos lanzando ahora al mercado Con todo eso la gente queda contenta, es una forma ágil, dinámica, divertida de aprender y de enamorarse de los perfumes ¿Y el motivo de tu presencia acá en Tucumán? Presentar el último lanzamiento femenino que es Lossom Crash, que es un verdadero flechazo de flores y luminosidad para la mujer Te presento Givenchy, una marca con más de 60 años de trayectoria en el mercado de los perfumes y la verdad es que la primera vez que vengo a Maribay a dar una charla para todas las clientas ¿Y qué presentaste? Hablé de la familia Irresistible, una familia que para nosotros es muy representativa porque tiene mucha conexión con el ADN de la marca Habla de los comienzos de los perfumes de Givenchy Habla del encuentro entre Audrey Hepburn, la musa de Uber de Givenchy y Uber de Givenchy, el diseñador de la marca Entonces para nosotros Libre Irresistible es muy representativo Inclusive es un jugo que es a base de rosas He venido a presentar todo lo que es la gama de Libre Irresistible En especial el lanzamiento que es Lossom Crash Cuando uno va a dar una charla la conexión es muy importante Que se sientan cómodos y también sentirme yo Y eso se logró, se consiguió, fue un buen momento para todos y eso está muy bueno Para que dure más el perfume Lo más importante es poder ponernos en donde las zonas que más nos irriega sangre Como por ejemplo el pulso, detrás de los codos, detrás de las orejas También detrás de las rodillas si tenemos colleras Y en donde nos imaginemos que tengamos pulso y temperatura Ahí es donde el perfume va a evolucionar mucho mejor y se va a sentir mejor Otra de las cosas que podemos hacer es hidratarnos bien la piel Y después colocar la fragancia Es decir, salimos del baño, nos hidratamos y nos perfumamos Porque el perfume muchas veces si la piel está deshidratada no se fija tan bien Entonces lo mejor es hidratarnos con algo neutro y perfumarnos arriba Porque materia grasa con materia grasa se fija mejor Porque las fragancias tienen aceites Entonces de esa forma nos va a durar mucho más tiempo La gente se encontró con otro negocio Totalmente, hoy lo decoramos especialmente para el efecto, digamos Poniendo todo lo que significa o lo que representa el perfume Con eso es como que vestimos, engalanamos en el día de hoy La perfumería para que quede como si fuera una tienda parisina Una tienda donde Don Givenchy presentaba y hacía sus perfumes Cuando hacemos este tipo de eventos tenemos sorteos, tenemos regalos por presencia Importantísimos regalos por compra, promociones especiales en los pagos ¿Cómo se fueron las clientas? Súper agradecidas, contentas Estaban felices de haber participado de una noche como esta Porque es interesante acercar al público Todo aquello que nosotros vamos viendo, aprendiendo y conociendo en nuestras capacitaciones Trasladarlo a la gente en una noche amena En una noche con un poquito de champán O un poquito de comida especial Hace que todo sea más lindo Y bueno, te termines como decía recién Claudia Te terminas enamorando de cada una de las fragancias